un vídeo de cómo configurar el audio de un televisor relativamente moderno si este tendrá en este caso tendrá cuatro años cinco no recuerdo ya y bueno pero igual le aplica para muchos muchos ustedes incluso viejos así que vayamos al trámite bueno vamos a poner acá la luz vamos al menú ahí se ve ahí se ve recuerden que estoy haciendo de camarógrafo y haciendo todo al mismo tiempo es un desastre lo mío bueno vamos al menú ahí está mientras suena viking japán de fondo menú está para que se vea vamos a ir a ajustes como el otro día que hicimos el vídeo de justamente cómo regular el vídeo de un de un televisor vamos a la segunda en este caso de este televisor que es el audio bueno y qué tenemos vamos a arribar un poquito tenemos modo de sonido usuario balance 0 modo s ese no lo tocamos el s p d y f no lo vamos a tocar lo vamos a dejar automático el sonido envolvente y el ecualizador si hay los tienen todos todas las regulaciones bueno vamos a empezar empecemos el modo usuario es justamente para que lo regulemos nosotros sí porque si no pueden tener ya los preseteados o sea los que ya están establecidos para que entiendan por ejemplo puede decir modo música modo dinámico modo teatro si nosotros vamos a usar el modo usuario bien para regularlo nosotros mismos vamos a ver si va ahí estaba al segundo el balance que es el balance el balance es justamente tiene que ver mucho con el sonido estéreo en este caso vieron que los televisores son sonido estéreo la gran mayoría son sonido estéreo o sea que quiere decir que tenemos dos salidas el derecho y el izquierdo si el balance regularíamos a ver cómo se hace este ahí está regulamos por ejemplo si lo tiramos para el lado derecho ahí sonaría más el parlante derecho que el izquierdo si lo tiramos para el lado inverso obviamente al revés no sonaría más pero que lo vamos a poner ahí está mientras ven el número de lo que esté menos 11 por ejemplo vamos a dejarlo en 0 para que suene los dos iguales está menos 1 menos 2 0 si lo vamos a dejar en 0 para que suenen los dos parlantes por igual y clásico sonido estéreo nada otro mundo esto viene hace muchísimos años de sonido estéreo si bueno acá está que dejemos de lado el modo s p d y f lo dejamos en automático si fácil el su ram si el sonido envolvente recuerden el sonido envolvente del su ram de antes y este lo vamos a usar solamente si tenemos la señal su ram si no lo vamos a dejar apagado y lo vamos a dejar en sonido estéreo y en balance 0 si recordemos y el último el ecualizador que más cuesta de entender pero en que voy bajando estamos el ecualizador vamos a apretar ok si acá nos va a aparecer el ecualizador gráfico digital en este caso como ven es de cinco bandas ahí tenemos la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta cinco bandas en que consta la primer banda en este caso recuerden que puede cambiar los casos cada televisor tiene su estilo algunos de hecho no tienen ecualización bueno el primero es 120 hertz el segundo es 500 hertz el tercero es 1.5 kilohertz el cuarto es 5 kilohertz y el quinto es 10 kilohertz si vamos a empezar por regular los agudos que serían los kilohertz ven los 10 kilohertz vamos a empezar regulando eso qué significa los kilohertz en este caso significa el sonido agudo si el sonido alto se le dice esto le da pureza al sonido si el primero de todos el 10 kilohertz es el que más le da pureza al sonido si por ejemplo en una batería lo que se escucharía mucho el hi-hat no sé si ustedes lo conocen el clásico que hace ese sonido para que tengan una idea para el que conoce de por instrumentos por ahí se da cuenta si y ese lo vamos a regular en mi caso esto va en gusto personal lo vuelvo a repetir lo voy a regular alto o sea en 40 que es el máximo porque para darle más pureza al sonido y acá me voy a meter un poco en el barro pero bueno les dieron una explicación recordemos que no todos escuchamos iguales los kilohertz más que nada los chicos de menores de 10 años lo escuchan más alto que nosotros después de 10 a 20 años lo escuchan intermedio y para arriba ya lo escuchamos un poquito menos sí o sea que los chicos van a escuchar mejor los kilohertz que nosotros así que bueno lo dejamos en 40 el segundo es un intermedio este que dice 5 kilohertz es un intermedio entre los sonidos altos y los medios si o sea lo vamos a dejar en lugar de en 40 como está los 10 kilohertz lo vamos a bajar un poquito para que tenga pureza el sonido y a la vez no pierda justamente altos lo vamos a dejar ahí en 30 en lugar de estar en 40 como el de abajo ahí está el 40 el de abajo lo vamos a dejar en 30 obviamente el 1.5 kilohertz son los medios del sonido si los medios esto como lo explicamos a ver para que sea simple en un grupo de música por ejemplo los medios que va a hacer va a sobresalir más la voz que la y la guitarra que la batería por ejemplo si o sea va a sonar más fuerte la voz y una guitarra o las guitarras que la batería si esos son los medios después ya empezamos con los 500 hertz arriba si 500 hertz los hertz ya es una medida de profundidad de graves o sea para sonidos graves si recuerden no es golpe es graves es profundidad es cuerpo sonido con cuerpo si para que lo entiendan fácil recuerden no es golpe el golpe era luz no sé si recuerdan que se le decía luz incluso en los estéreos de auto muchas veces si uno le ponía luz tenía golpe el sonido del estéreo y se lo sacabas no tenía tanto golpe no tiene que ver con los graves sino con el golpe luz en este caso es profundidad es grave 500 hertz lo vamos a dejar en mi caso esto recuerden que es para cada caso y cada volumen de televisor que quieran usar yo lo voy a usar en 25 25 ahí está y el último que si es el de los graves de verdad el 120 hertz es decir que se le dan los graves verdaderos si entonces lo vamos a usar si ustedes lo usan muy alto yo les recomiendo que los bajen a los graves los graves si lo usan bajito pueden darle más para que no se achanche tanto el sonido ahí está para que no se achanche lo usan ahí yo le diría que lo dejen ahí para no tocarlo tanto más desde el medio un poquito para arriba si los 120 hertz así que bueno repasemos los 10 kilohertz y son los agudos al igual que los 5 kilohertz si el 1.5 kilohertz son los medios y el 500 hertz y el 120 hertz son los graves espero que se haya entendido esa parte sí y lo otro bueno los otros ya saben lo dejamos en modo usuario para regular nosotros el balance lo dejamos en serio para que tiene tanto del lado derecho como del izquierdo el otro no lo miramos lo dejamos en automático el sonido envolvente lo dejamos apagado sí bueno creo que nada más creo que nada más recuerden en este caso tiene un ecualizador de cinco bandas puede ser de 10 bandas también ojo he visto televisores con 10 bandas puede ser más o menos algunos tienen tres bandas o sea agudo medio y graves así que bueno lo que más me interesa que hayan entendido la diferencia entre kilohertz y hertz si esta parte así que bueno creo que nada más gente así que los voy dejando con la musiquita ustedes no van a escuchar la diferencia obviamente ahí está y me voy retirando y silbando despacito espero que lo que hayan entendido que haya sido fácil sin tecnicismo y sin palabras raras les mando saludos para todos de la avellaneda city sarandí city mejor dicho buenos aires argentina saludos gente para todos